Pascualita Mil felicidades fue ya Dice Ahora si viene algo bonito que anda sonando Diferente parte señoras y señores Dice La niña del teléfono dice Cuéntale primo Esa no Esa no Sencillito pero seguro Si quiero de audio Muy agradecemos los botones Dame su piso 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 Mucho Lloramos cuando diga yo, lloramos cuando diga yo Ay, que finiría, ya te arrepentiste Quieres que sea conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando Llámame de ti Lloramos cuando diga yo, lloramos cuando diga yo Vivo cuando diga yo, hago la llana de cosas Acabada conmigo, no te quiero dar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia No vuelvas a molestarme Y no se confunda mi raza El señor Vigilante El único guerrero Dame mi sensación, dame mi sensación Quieres que sea conmigo, y yo ya no te quiero dar mi teléfono Y no te quiero dar mi teléfono Mucho lloró por ti De años de tristeza, desde que te dejaste Mucho lloró por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste y me agregue Y yo ya no te quiero dar mi teléfono Me salí conmigo, me salí conmigo Y un árbol, me salí conmigo Yo no voy conmigo, yo no voy conmigo Yo no voy conmigo, yo no voy conmigo Usted conmigo me llama Ya te arrepentiste, y te quiero dar mi teléfono Y yo ya no te quiero, ya te lo respetiste, dime después que no, ya me olvidé de ti. Música Y yo ya no te quiero, ya te quiero, ya te quiero. Música Y que venga la cerveza, con nido sabroso. Música 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 ¡Decorcio borracho, tío! ¡Decorcio borracho! 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 La Biblia ¿Que se cansaron? ¿Que si ya se cansaron? ¿Que si ya se cansaron? Pero ya seguimos, seguimos, pero ya seguimos avanzando con más música Recuerda que el tiempo sigue, sigue avanzando Dice, cuéntale, cuéntale con Patoñito, dice más o menos, oyente Dice, cuéntale, cuéntale, cuéntale con Patoñito, dice más o menos, oyente y agregar De lo que es con ello La lluvia ucchi Mi florita que en hoyo y Limpi ngone yo Como el dos son y chao De lo de con ello De lo que es con ello Limpi ngone yo Limpi ngone yo Y como el dos son y chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya se cansaron, que si ya se cansaron, paisano Ya querido, ya temor, ya me comprena yo Todo su que me comprena yo Vítica de tu amor, ya me mi, ya temor Ya me comprena yo, ya me comprena yo Vítica de tu amor Sapi Gaby, no lindique Sapi Gaby, sube sao, pa quien te dice como yo Sapi Gaby, no lindique Sapi Gaby, sube sao, pa quien te dice como yo La Iglesia de Jesucristo 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 El tiempo será eterno, el tiempo se está esperando, ¿de qué regresarás? Mejor es decirse, si quiero otro amor, mejor no vuelvas más El tiempo será eterno, el tiempo se está esperando, ¿de qué regresarás? Mejor es decirse, si quiero otro amor, mejor no vuelvas más ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esa fuertecita, esa fuertecita 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 Esa fuertecita, esa fuertecita